¿Qué pasa? Pues nada, nieve. Yo sigo esperando el día que tengamos un día tranquilo, de verdad. Bueno, a ver... Técnicamente... Echido. Técnicamente a nosotros no nos ha tocado nada, pero... Así hay gente que conocemos. Ya. No pasa nada, mira. Cuando te recuperes del incidente de ayer, tú y yo tenemos una cita. No sé, ya pensaré en dónde. Un lugar lejano, donde nadie nos pueda encontrar. ¿Cuál? ¿Cuál arma, quizá? Un boleto. Llegar allí. Y pasar el día allí. En plan... Ya sabes, una... Una cita romántica de besos. ¿Sabes? Comer allí. Estar en... Bueno, es que cualquier zona allí es bonita, la verdad. Es muy para seguir. Hay que mentir, porque ya... Yo ya no sé qué zona es segura, pues no. Nunca nada fue seguro. Ese es el problema. Ese es el problema. correr, lo que no va a correr, cuando... ni se pongo ni donde. A mí lo que me sigue... asustando un poco es el... ¿Quién? No me gusta admitirlo, pero sí, me da un poco de... de miedo pensarlo. Es normal. Porque... no sabemos quién, no sé. No sé, a ver, una idea loca, ¿vale? Pero imagínate que de repente descubrimos que fue, yo qué sé, Finn. O Thomas. O Rony. Personas cercanas a nosotros. Yo sin duda no sabría qué hacer si fuera algo así. O incluso cualquiera más cercano... Como sabía. Tenemos un problema. Sí. Muy grande. Mucho. ¿Qué tan peligroso es llamar un caballo que vengas aquí nadando para tener un poco más de refuerzo? Creo. Prima. No diré. Prima. ¿Qué tan peligroso es la caca de снова? No diré. Sí. Bueno, supongo que eso responde a mi pregunta De antes Sí, sí, sí No, 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 no Ay, pobrecito mi amor, pero se ha quedado ¿Así que ni tequila al caballo? No, hombre, no Pues por mí ya va a estar bastante fresca Ya sé, ya está Es que al saltarse Se ha cansado del todo el bobo Ah, bueno Vamos a buscar a Finn para avisarle ¿A Finn? Lo voy a tirar al... Ah, ya se... Cuioioioioio... Tiene puesta presión sin querer, vamos a usar bien, pero eso te voy a meter. ¿Qué? ¿Pero que no hacía culpa tuya? Que no hacía culpa del pobre. El paseo al barco va a ser rápido, ¿eh? Escúchame. No sé por qué me da que se la ha llevado el de... ¿Sólo estás a fin? Eh, sí, me he estado berriendo. Escúchame, escúchame, toma nota, que los barcos tienen el síndrome de... De los caballos. De los caballos, sí, que... A ver, ya bajé, ya bajé. Que tienen papitis. No, ya, ya bajé. No he podido leer cuando ya estabais aquí tan pronto, ¿sabes? Qué manera de nadar, madre mía. Escúchame, que por un momento estaba a punto de decirme a mí mismo. Bueno, pues ya no se encontrará, ya no se encontrará Kylian. Ya no se encontrará Kylian. Es que sí, es que sí, es que sí. Pero yo qué iba a saber. Kylian. Yo me veía ya nadando en el fondo con los peces. No, no. Yo por un momento, la verdad es que también. Sí, sí. Uy, dios mío. Hola. ¿Has visto mía? Hola. Su escapada romántica en barco ha acabado un bruto. Hola. Que tiene mamitis también los barcos. Como los caballos. Claro. ¿Qué han pasado? Ah, claro. Finn, ¿dónde está Finn? Finn. Finn, ¿dónde está Finn? Nuestro Barry. Nuestro Barry, ¿verdad? Nuestro Barry, está allí, está allí. Cuando el barco está allí con él. Pues el barco creo que también, más o menos. Claro. Ya. Ya. Por menos mal. Claro. Por menos mal. Estaba muy cerquita, ¿eh? Sí. Sí, sí, se pertenece. Escúchame, menos mal que por lo que sea, por lo que sea, tenemos muy bien amaestrados los caballos, ¿eh? Uh-huh. Porque yo ya... No, ya venía con nosotros. Porque... Yo... Yo estaba como a punto de morirme de... De... De cansancio. Y... Hemos llegado teniendo el caballo también un poco con lo que viene a ser que han llegado un poco por... Por gusto, ¿eh? Ya, ya. Imagínate. Pues nada. ¿A dónde van a ir ahora? A ningún sitio, si es peligroso todo. Sí, a ver, en verdad. Claro, sí. En un principio íbamos a estar a caballo, pero... Una canción de chino y el chino. Sí. ¿Están bailando? Sí. Ah, qué buena canción. Chino bajo el cielo ancho. Conquistan sin pausa. Te vaya rancho. Las damas suspiran viendo sus ojos. Viejos jinetes con pozones rojos. No creo que le pagamos al compositor. No. En cada cantina las miradas caen. Chilo y chino, los vaqueros reyes. Bajo las estrellas, las niñas sueñan. Ser amadas por estos dos leones. La noche brilla y ellos siguen riendo Recordando tiempos y amores yendo Los viejos lobos del desierto vivo Con historias y amor siempre cautivos Chilo y Chino bajo el cielo ancho Conquistan sin pausa prueba y arrancho Las damas suspiran viendo sus ojos Los viejos jinetes con corazones rojos Chilo y Chino bajo el cielo ancho Conquistan sin pausa prueba y arrancho Las damas suspiran viendo sus ojos Viejos jinetes con corazones rojos Todos no crean que le pagamos al compositor No te creo ¿Qué te pasó ayer? 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 No, ya por eso digo Que venga, mira Estas si son legales La botella ¿La botella? ¿El armario está por ahí? Yo tengo esta Ah, el de Strauberry Creo que... Creo que recordar Creo que... Tía, mija ¿Quieres una sopita detestada? Ya no sé quién está ahí Mejor estarita El de Strauberry estaba Ah Strauberry ¿Está ahí él? Alan, ¿no? ¿Sí? O sea, Alan, ¿me parece que es? Oh, el Strauberry es Leonardo O Leonardo, vale De acuerdo, sí, sí, sí Pero si vas hacia allí Ten cuidado Porque... Muchas gracias Está la cosa un poco... Un poco tensa No sé si me entiendo No la vas a tirar No sé si... No Ay, qué sospechoso Que te la sirvo Me tendré que armar hasta los 10 Y el que venga Otro tiró Se la tome Si... Si... Ah, claro Iba a decir si tiene un pañuelo rojo Pero yo tengo un pañuelo rojo ¿Sabes qué te digo? Eh... No, no, no Aquí... Alá, arreglado Es un pastelito Arreglado Si tiene un pañuelo rojo Dipárale Sí, sí, sí Dame, dame No, ahora en serio No, mira, esto Se los compré a las... No, no sé La gente iba Bastante reconocible A decir verdad Quitando... Quitando que se estaban tapando Ya, ya Bueno Lo que no entiendes Lo de la tercera persona Eh Ya Hasta los dientes Y el que veis Qué tercera persona Pum, pum, pum Sí ¿Qué está pasando? Eh... Era solo uno, no recuerdo mucho ¿Me quedan dos sordos momentáneamente? ¿O uno? Todo el mundo se ha quedado callado por toda la cara Nos hemos callado un momento Nos hemos callados Bueno, pues creo que Entonces quizás sí Porque yo llevo como los últimos dos minutos Un poco divagando en mi cabeza, creo Porque no he escuchado absolutamente nada Pues, a ver No recuerdo mucho porque Los escopetazos fueron de las primeras cosas que pasaron Y caí caos enseguida Pero recuerdo un caballo rojo Con dos líneas blancas en la cara En cada ojo del caballo Y teníamos como muy así Como que Forzadísima Así para que se ve como baja Ok, ok No, pues Mija, es que yo te he dicho Bueno, ya pa' qué te digo otra vez ¿Verdad? Si ya te dije mis cinco veces Pa' que te sigo Pa' que te sigo regañando, ¿verdad? Pero que yo creo Es que fui a por agua Estaba a punto de deshidratarme Y aparte quería limpiarme la ropa Para el evento Pero ¿A qué vas por agua, mija? Si aquí tengo Somo tropical Que está más rico Pero es que estábamos haciendo un valentine ¿En San qué? ¿En San qué ibas a decir? Ah, bueno, sí En Valentine, ¿no? En Valentine, ¿no? En Valentine Sí, sí Estaba yo pensando Bueno, vamos a ver cuánto tardan En volver a saltar Porque ya a esta altura Me imagino que lo van a hacer a diario Porque Bueno, hay que vivir con cuidado, ¿no? Ah, pero tampoco Que estén aquí arma apuntando todo Es que es de verdad A ver, ya Eso es cierto Tengo que ir a guardar Algo en casa ¿Te vienes? Sí, claro Ahora volvemos Ahora volvemos Vale Todavía lo tienes encima, ¿verdad? Sí, todavía tenerlo encima Por eso te digo No vaya suerte Sí, sí, sí Yo te digo No vaya suerte Una muy buena pregunta ¿Sabes cuáles? ¿Cuál es? Yo te puedo dar una copia ¿No? Vale Vale Había que probar A ver Sin fuerza también se abre ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale No puedo cerrar la puerta Tú puedes A ver Yo puedo registrar Como quien dice Lo registro Lo registro Así como con curiosidad Hasta que lo tenga llave Creo que mejor no guarda nada O te lo doy a ti O te lo doy a ti Ah, me lo doy a mí Y lo corto yo mejor Ahora cuando estemos con dos chilos Le pedimos el favor Y así también Le explico la situación de hoy De acuerdo Perdón A ver A ver Si querías darme un abrazo Solo me lo dices Pero Joder Abrazos con puño Te entiendo Te has Enfadado Nada Pero ten cuidado Ya no vaya a partirte Cuellos Enfadado Iba A decir una cosa Pero Ok ¿Qué? ¿Qué ibas a decir?